Estamos en el living preparadas para recibir a nuestros primeros invitados del día de hoy. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Están con nosotros. Y a Gaspar Conteca, a quien ya lo conocemos, y a Diego de Loco, que es un gusto conocerlo. ¿Cómo están, chicos? Placer enorme recibirlos. Gracias. Bueno, Gaspar, que ya lo hemos recibido un montón de veces, ya hemos charlado sobre felicidad, sobre estos modelos de bienestar en contextos de encierro. Y les presentamos a Diego. Él es músico y ex privado de libertad. Me gustaría, chicos, que nos cuenten este vínculo que hay entre ustedes dos, dónde se conocieron, en qué contexto. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Siempre. Porque ya hemos tenido la oportunidad, con Dani hace un par de años, después, desde que está Mejor de Mañana, de contar esta experiencia. Y el día que publiqué que Diego estaba en la calle, después de 50 días que la justicia operó muy mal, Fer, el productor, me escribió y me dijo, necesito que Diego esté en el programa. Así que, más que agradecido. Diego es uno de los participantes de los talleres de bienestar en contexto de encierro que llevábamos adelante en el complejo, en la cárcel. Es un músico completísimo, completísimo. ¿Qué instrumento tocas? ¿De todo? Es más, recién quería agarrar el piano que está en la puerta del canal. Estaría para atraerlo, tenemos un piano de cola ahí. Completísimo. Así que, nos conocimos adentro, casi por casualidad. Empezó como un vínculo entre un profesional de servicio penitenciario y una persona privada de libertad. Y puedo garantizar que hoy el vínculo es de amistad, de cariño, de respeto, de admiración. Y nada, estoy... Ustedes saben que yo me pongo nervioso para esto, pero estoy muy emocionado de poder estar acompañándolo. No es fácil, obviamente, me imagino, y sobre todo, bueno, también hablar un poquito con Diego, para que nos cuente primero cómo fue, cómo es la sociedad hoy en día. Cuesta el tema de la aceptación, después de tu situación. ¿Cómo te sentís? Sí, cuesta un poco, pero... Ya me conoce, ¿viste? Mucha gente del ambiente musical. Así que por eso no he tenido inconvenientes con la sociedad para incluirme otra vez para poder hacer lo que me gusta. Claro, total. Y este grupo se forma dentro de la cárcel, ¿no? Se forma dentro de la cárcel, sí. En la que vos participás actualmente. Me gustaría que me cuenten cómo se dio este proyecto, porque es una de las cosas que vos hacés, Gaspar, ¿no? En prisión. Invitarlos a los chicos a involucrarse. Exactamente. Bueno, Conducta Calle es uno de los productos que se desprenden de este proyecto de Bienestar en Contexto de Encierro, que ya hemos hablado en otras oportunidades. Y un día me avisan que había un chico, un privado de libertad, que quería hablar conmigo. Me acerco al pabellón, estaba Diego, me dice que tenía un teclado y que quería hacer algo. Y salimos y empezamos a hacer música sin ningún tipo de expectativa, solamente... ¿Ni expectativa ni instrumento? Ni expectativa ni instrumento. Nada, teníamos el teclado que le faltaba a la mitad de la cecla. Fabricamos con baldes, con plata, con alambre, sí. O sea, la imaginación. Era un desastre. Ustedes ven los videos del principio cuando se da que era un desastre. ¿Qué tan real es hablando de la cárcel, las series que consumimos hoy en día argentinas, con la realidad que ustedes viven hoy ahí adentro, que uno obviamente desconoce cómo es el negocio? Con mucho cine, ¿no? Con el tema de la cárcel. Es un poquito más que el cine. Ah, ¿sí? Un poquito más que el cine. Y es jodido. En la cárcel no se puede ser feliz, está prohibido ser feliz. No hay lugar para eso. No te da el lugar ni el servicio ni el estrés. Total. ¿Viste? No te da el lugar para ser... La cárcel es para sufrir, no es para hacer música. Y nosotros que empezamos a hacer eso, vuelvo para atrás. No es difícil, no es fácil, digamos. Ser feliz en la cárcel, a no ser de que tenga suerte como yo y encontre un Gaspar Contrera en la cárcel. Que sería bueno que haya un Gaspar Contrera en cada una de las cárcel para... Para que los... ¿Sos papá? Sí. ¿Cómo es el tema de la educación con tus hijos en el momento que, bueno, que entraste a la cárcel y en el después? ¿Le contaste a tus hijos tu experiencia como para decir, mirá, si haces tal cosa, que es tu situación, te lo guardás, va a pasar esto y realmente no es joda? Sí. ¿O no? Sí, sí. En un principio no. Me da vergüenza decírselo. Ya después con el pasar el tiempo ya no se puede, no podés ocultarle tampoco. Más allá de que huayas a tener un horario en tu vida, no podés ocultarle eso a tu hijo. Porque... Son cosas que se tienen que hablar. A ver, en definitiva vos estás acá en la tele contando tu experiencia para que vean cómo es lo que vos viviste y cómo estás al día de hoy. Porque eso es lo importante, ¿no? Sí. Y al día de hoy ya, bueno, ya saben ellos. Sí. Mi paso por allá, lo que hice. Bueno, la aceptación. El ejemplo de lo que pasa. Es difícil también por ahí nosotros, para nosotras el tema, bueno, decir, vas a hablar con alguien que estuvo preso, cómo lo encarás, por dónde vas. Pero bueno, es importante también el tema de las segundas oportunidades. Sin duda. Hay casos que, bueno, son complicadísimos y la verdad que uno por ahí piensa, no necesita nada. Pero bueno, es difícil, pero está buenísimo que hoy con tu ejemplo y con lo que te pasó, estés dando este mensaje de la oportunidad, en tu caso con la música. Y me pasó esto, pero lo dejo e intento cambiar. Y volver a empezar, ¿no? Sí. Lo sentís de esa manera. Sí, sí, de eso se trata. De eso se trata, de una segunda oportunidad para no volver a cometer errores. Claro. Porque todos tenemos errores en la vida. Por supuesto. Algunos un poquito más graves y un poquito más leves, otros. Pero todos tenemos error y está buena la segunda oportunidad para poderte encaminar. Ok, porque la vida sigue. Y la vida sigue, es así. Muchos años por delante, muchas experiencias. Y volviendo al tema de la banda de Conducta Calle, ¿quiénes son los demás integrantes? ¿Son otros chicos que vos conociste allí en la cárcel? La mayoría de los chicos de la banda fueron enseñados en la cárcel. Ajá. Acabieron en la cárcel. Claro, se formó ahí. Sí. ¿Y cómo fueron convocando? Dijeron, chica, estamos armando una banda, alguien sabe tocar un instrumento, a alguno le copa aprender. Eso fue, si alguno se copaba con aprender, yo enseñaba. Ahí tenés todo el tiempo del mundo para enseñar. Tomaste el rol de profesor. Ah, sí. Bien. ¿Quién era su cantante estrella? ¿A quién seguían? ¿Qué escuchaban? No, Tapari. Rodrigo Tapari. Ay, me encanta. Sí, Rodrigo Tapari es como... Bueno, el cantante que nos está viendo en este momento en la cárcel, que lo estamos esperando muy ansiosos para empezar a hacer música, es fanático de Tapari, fanático de Tapari y tiene un caudal de voz impresionante, impresionante. Bueno, ustedes saben que hemos grabado ya con los principales artistas de la Argentina y seguimos grabando y seguimos trabajando y obviamente esperándolos en libertad para algunos encuentros que ya estamos coordinando con Ricardo Mollo, con Víctor Heredia. Wow. Diego va a estar... Bueno, con Cantero grabaron hace un poquito. Grabamos en la cárcel. Sí, que les vamos a estar mostrando el video en un rato. Con Cantero, con Mollo, con Víctor Heredia. ¿Y cómo surge esta posibilidad? ¿Los artistas se acercan a ustedes o cómo se da el vínculo? Yo creo que les copó el lugar donde estamos haciendo música. La historia también, cómo se formó. Es muy precario hacer música en un lugar donde no tenés para hacer música. Claro. Tenés que agarrar algo para pegarle para que suene algo parecido a un instrumento. Claro. Total. Yo creo que se coparon por ese lado. Sí, además teníamos la dificultad de que no hay espacios para hacer videos. Si ustedes ven todos los videos que hay en YouTube de Conducta Calle, vos decís, che, qué bueno este lugar. En realidad ocupábamos un metro cuadrado para no repetir el espacio en otra canción. Claro, claro, claro. Y contábamos además con la participación de Lucas Aja, que era mi co-equiper con quien coordinábamos el proyecto, un músico completísimo que nos ayudaba en toda la parte artística. Yo siempre pongo el ejemplo cuando contactamos a Víctor Heredia, que fue el primero con el que grabamos, y le mandamos la pista, Víctor no podía creer que eso saliera de la cárcel. Vos sos un artista de primer nivel, te llaman de la cárcel y lo primero que te imaginas es que va a sonar tarrerío. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y sonaba de primerísimo nivel. Guau. Artistas que convocamos, artistas que invitamos a sumarse al proyecto, nos decían que sí. Qué bien. Y todavía tenemos tres o cuatro artistas que ya está grabado y con el tema de la pandemia... ¿Y cómo hacen ustedes dos estando afuera y con los chicos que siguen adentro? ¿Siguen estando en contacto? ¿Cómo siguen formando el tema de la banda? Sí, sí, sí. Y lo estamos esperando para explotar los escenarios. Claro, para poder salir a tocar. ¿Vos volviste, no sé, alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Cómo voy por el tema de la historia de tu día? ¿A visitarlos o seguirse en contacto a la cárcel? No, 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 no he vuelto. Yo hace 20 días he salido. Ah, hace muy poquito. Mirá, impresionante. No, no he vuelto. No quiero volver todavía. No, 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 no. No, te lo digo esto de que uno por ahí me imagino, a ver, no sé, no me imagino, no me quiero ni imaginar tampoco, pero el cómo es generar vínculos y con personas que convivís las 24-7 de volver, de darle tu consejo, de darle, dale, metele para adelante, se puede. Dale, que falta poquito, dale que falta poquito, esa es la palabra, dale que falta poquito, dale que falta poquito. Y vos, Gaspar, estás trabajando en otros proyectos de este tipo. Yo no estoy más en la cárcel hace 7, 8 meses, sin embargo. ¿Vos también saliste hace poco? Yo salí hace poco, salí con condicional y con pulsera. No, salí hace poco, salí hace poco, hace 7 meses que no trabajo más en la cárcel, sin embargo, nada, el proyecto lo amo, es que no siguió, ese fue el problema. ¿Cómo? Entre la pandemia y al haberme ido, como que no había tanto interés de seguir manteniéndolo hoy, lo que yo pude coordinar con los chicos por teléfono es, no hay ningún problema, el que va saliendo los vamos esperando afuera. Ah, por eso no sigue hoy. No sigue, ahora el proyecto, adentro, puertas afuera, de hecho la semana que viene ya se junta está Diego Funes, que le mandamos saludos, que también ya está en libertad, el polaco, el bocha, hay varios chicos que ya están en libertad. La parte musical ya está afuera, la parte musical. Falta el cantante. Falta el cantante. Ah, pieza clave. Ah, y no puede ser una cantante mujer mientras yo no fresco. Eso siendo, yo tengo una banda de cumbia, chicos, yo les hago un triplazo. No, pero qué lindo saber, y lo que vos decías, ¿no? Qué copado sería que haya un Gaspar Contreras en cada cárcel motivando a los chicos, mostrándoles que hay algo más allá total de esa situación. Más allá de que nos ayudó musicalmente, te ayuda mentalmente, emocionalmente. Sí. Porque... Es que yo creo que es un momento donde no te interesa nada, donde no tenés nada. Nosotros, ¿sabés cómo le decimos a Gaspar? Que la música sea... Gaspar es el ángel de la guarda. Ay, Gaspar. Es el ángel de la guarda. Te veo emocionado. Sí. Se te llenan los ojos de lágrimas. Lo que pasa es que le hace sombra el sombrero este que se nos ha puesto. Estoy como a ver pintos hoy. Queda bien, es para acá. Pero estás emocionado. Si no, el poco ese me da mucho brillo en la pelada. No, sí, estoy emocionado. Primero porque, ¿sabés cuántas veces soñamos esto? O sea, ¿sabés cuántas veces? Y yo lo hablaba con Diego mientras estaba detenido. Y decía, Diego, el día que vos salgas, y se lo digo al Palta también, que es el cantante. El día que vos salgas, yo te voy a buscar al complejo, a la cárcel. Y lo primero que hacemos... Yo pongo este ejemplo y no porque esté ahora acá, sino porque siempre todo el grupo, el directorio del Grupo América, ustedes, los productores, siempre han tenido muy buena predisposición con nosotros. De hecho, recién veían los inserts un especial que hizo el Juli Chabert para el Día del Niño. Necesito que ellos muestren su historia. Total. Diego, una vez en una entrevista en un diario, dijo, yo de chico aprendí dos cosas, a robar y a hacer música. Y la música no le daba plata. Entonces, ¿qué hizo? Salió a robar. Yo quiero que la sociedad vea este proyecto. Quiero que los conozcan a los chicos. Quiero que sigan grabando con artistas. Quiero que se hagan conocidos. Quiero que explote. Queda pendiente una reunión con el presidente Alberto Fernández. Queda pendiente grabar con el artista más importante de Colombia. Queda pendiente grabar con Adriana Varela, Los Caligaris, Alejandro Lerner. Caspar, perdón, hablas del presidente porque obviamente querés presentarle tu proyecto. Y este proyecto, ¿a lo sabe? Ya lo sabe. ¿Solamente en la provincia o en otras cárceles del país? Solamente en la provincia. Solamente en la provincia. De hecho, estamos en este momento, hace un mes más o menos, empezamos con el registro de marca. Bueno, nos pasó una vez que andaba yo caminando por el centro, por la calle General Paz, Las Heras, alguna de esas, y veo en un local unas remeras de conducta acá. ¡Ey! Pregunté. Famosos. Le pregunté, yo, ¿qué es la remera? Dice, no, una señora vino y compró y nos quedaron cuatro y las pusimos a la venta. Y esta es la última que me queda. Ah, bueno, se vendieron. Y nos pasaba de ir a la, de ver en la calle gente con la remera de conducta acá. Porque la marca era simbólica, porque era linda, porque tuvimos la suerte de que la marca la diseñó Tite Barbuza, que es la diseñadora de la marca de Soda Stereo, por ejemplo. O sea, fueron muchos actores. Muchas personas que fueron trabajando total. Que se quisieron involucrar en el proyecto. Me imagino, Gaspar, que, no sé, qué difícil tiene que haber sido para vos y que es para vos, a lo mejor, se te debe criticar o te debe costar un poco decir, bueno, lo que haces, digamos, hay personas que no deben estar muy de acuerdo, digamos, con dar una segunda oportunidad y qué difícil tiene que ser ahí tu papel en demostrarlo, ¿no? Yo, a ver. Quiero que se entienda lo que estoy preguntando. Sí, sí, se entiende perfecto. Mira, yo soy un ser humano y tengo emociones y también tengo rechazo a algunas causas. En Conducta Calle, todos los músicos están por causas menores. Y de hecho, fue una vez que nos preguntó un artista previo a grabar si teníamos algún femicida o alguien por violencia de género y yo le dije que no. Y de hecho, no tenemos homicidas. Son todos causas menores. Con esto no lo estoy justificando ni mucho más, pero yo pongo siempre el ejemplo de que la primera actividad que hicimos en el modelo de bienestar en contexto de encierro fue, lo voy a nombrar porque es amigo de la casa, el Pascual Porco con toda su familia fue a cortar el pelo para el Día de la Madre. Hubo un diario que subió la nota y todos los comentarios eran, a Hitler le hubiera dado vergüenza leer los comentarios. O sea, eran terroríficos, pero terroríficos los comentarios. Que los maten. Como si no fuesen personas. No, 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 pero aparte metiéndose con las madres. Cuando empezamos con lo de Conducta Calle, dijimos, bueno, hacemos una, manejemos redes y si había que taparle la cara o no había que taparle la cara y ¿qué hacíamos? Conseguimos la autorización para que se publicaran las caras de ellos, en especial de los que estaban procesados, que no se pueden mostrar. Y no les miento, chicas, hace tres años tenemos las redes de Conducta Calle, de Conducta Calle, jamás he tenido que borrar un comentario, porque la sociedad ve que están haciendo algo productivo. Claro. Y hacíamos algo agradable, y hacíamos algo que sonaba. Yo me acuerdo haber ido a bailar a un bolich en chacras y que de repente sonó Conducta Calle. Wow. Yo ni lo conocía al 18, empezó a sonar Conducta Calle. Y todas las radios pasaban Conducta Calle. Y estamos hablando de radio de música popular, o, a ver, de vuelta, vuelvo a la casa, FM1. Yo no conozco a los productores de FM1 y pasan Conducta Calle cada tanto. No conozco a nadie, a la Gisela Campo nada más que trabaja en FM1. Y pasan Conducta Calle. Y así nos pasó con políticos, con empresarios, con productores, con... Que se empezaron a sumar. Nos pasó con un artista, que no voy a nombrar, que él nos contactó a nosotros. ¿Por qué yo no soy invitado? O sea, sería un proyecto que explotó y superó las expectativas de todos. Bueno, esto habla más allá de que sean buenos musicalmente, de que importa mucho, ¿no? El detrás de este grupo. Bueno, hace como tres, cuatro meses le hacen una entrevista a Ricardo Moyo, de un canal de Buenos Aires. Y le preguntan a Ricardo, bueno, ahora con la pandemia, grabaste con este, con el Duque y con... Y Ricardo la corta en seco a la periodista y le dice, grabé con Conducta Calle. ¿Sabés lo que es Conducta Calle? Y empezó a contar lo que era Conducta Calle. Qué bueno. El mono de Capanga, que es el padrino de la banda, en el primero o segundo programa de Masterchef, el plato, que era una milanesa con papita, dijo, ¿cómo se llaman? Le preguntó a todos los chefs. Dijo, Conducta Calle. Mirá, todo súper involucrado. Todo súper involucrado. Ojalá que se pueda copiar y que se haga también en distintas cárceles. Ojalá que puedan seguir. Pero bueno, nada. Es ejemplar lo que haces vos. Sí, yo me pongo a pensar por ahí, bueno, rápidamente, pero no quería no decirlo. Por ahí algunas personas o familiares que sufrieron o que sus seres queridos no están por culpa de una persona, debe ser como muy loco pensar que son esas personas las que por ahí pueden estar en una banda. Y es lo que aclarabas vos. O sea, vos sos consciente de quiénes son esas personas que querés tener en la banda. Y bueno, acá está el caso de Diego, ¿no? No, y además, a ver, si no se puede generar un producto, llámese Conducta Calle o llámese cualquier producto que genere bienestar en los contextos de encierro. Él lo dijo recién, el marginal es un poroto a la realidad que pasa en los contextos de encierro. Parece una comedia, pasan cosas peores. Si trabajamos en que las cárceles solamente se encarguen del maltrato, de la humillación, del hacinamiento. No ganamos nada. No ganamos nada. ¿Qué generamos? Que salgan potenciados, que salgan delincuentes. Ahora estamos viendo a la Diego y nos contó también su experiencia y Diego, me gustaría que vos cierres esta nota contándonos, bueno, y hablándole a la gente sobre todo, dándoles tu mensaje, desde tu experiencia, un cierre para esta nota. De estos días que se va a hacer libertad. Que no bajen los brazos. Eso es, que no bajen los brazos y hay que seguir tus sueños. Si vos soñaste algo y no se pudo por X motivo de la vida, porque la vida es dura, para muchos es dura la vida. Y si vos tenés ganas, tenés que mandarle para adelante. Y que la vida regala segundas oportunidades y que uno tiene la posibilidad de avanzar. Está la vista que sí. La verdad que ha sido... Está tu papá también a causa de también que venga y que te acompañe. Es re lindo. Y no sé si tus hijos te están viendo y si le querés mandar un saludo también. Sí, un saludo. Mi hija dice que tiene un papá famoso, así que... Un beso para mi Tana, para mi Tana hermosa que me está viendo, que tiene un papá famoso. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haber venido. La verdad que ha sido hermosa esta entrevista. Y qué mejor que cerrar esta nota con un video de Contestaca. Si les parece, nos vamos a ir con este clip.